Hola, soy Isabel, soy del CP Ponel y os voy a dedicar una canción. Bueno, quiero deciros que estéis tranquilos, que no pasa nada. Que el COVID, el bicho este, que tanto nos asusta, que no pasa nada de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios y también Dios hizo la ciencia, ¿vale? Cuando la ciencia termina y el hombre no puede, Dios empieza. Entonces os dedico esta canción, de verdad. Espero que os guste, os la dedico con todo mi cariño y todo mi corazón. Es el culto, ¿vale? A ver si os gusta, en el nombre de Jesús. Y lo vuelvo a decir, no tengáis miedo, ¿vale? Que no pasa nada. No, no. Puedo verle morir, allí clavado, crucificado de pies y manos. Si yo pudiera hacer algo para ayudarte, mi Señor, no dudaría en hacerlo y aliviar tu dolor. Pero sin embargo, él tiene que morir, y déjase clavar, solo por ti y por mí. No, en el lobo derrota, estaba lleno de valentía y de victoria. Y aunque tenía cuerpo humano y sentía su dolor, pero él seguía hacia adelante porque iba a ser vencedor. Pero sin embargo, él tiene que morir, y déjase clavar, solo por ti y por mí. Para mi Cristo. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.